Te cuento Fede que aquí se presentaron 51 proyectos en un concurso abierto organizado por el MEC de Ciencia, Tecnología y también proyectos sociales. Estoy con los chicos de aquí del Liceo Militar General de Artigas, con la profe Noelia y con Julio de Vía, para contarte un proyecto en particular que incluye a aquellas personas no videntes y tiene que ver con el tránsito. Noelia es profe, docente de aquí del Liceo Militar de Física y hoy te tocó trabajar, Noelia. Sí, hoy y ayer en realidad también estuvimos que exponer porque en realidad es la feria y hay que ponerle, hay que hacerle frente a todo esto. Es un concurso, como decía, organizado por el MEC y ya es la edición número 30. Se presentaron 51 proyectos. Sí, hay muchos que se bajaron por todo el paro que hubo docente, pero en realidad el resto vinimos todos. Bien, en este caso entonces los chicos de quinto año del Liceo Militar General de Artigas. ¿De qué se trata el proyecto que presentaron? El proyecto que presentamos en realidad tiene que ver con poder ayudarlos a movilizarlos, una independencia a la vía pública. Entonces se trata de, lo dimos en dos, lo que es una aplicación con comando voz para que ellos puedan, en realidad puedan tomarse un ómnibus sin tener que depender de las demás personas y además de todo un semáforo sonoro donde ellos puedan cruzar sin tener que pedirle a nadie. De eso se trata nuestro proyecto. Exacto, básicamente. Julio De Vía es del departamento de San José, le vamos a mandar un beso grande a toda la gente de allá. Bueno, ¿perteneces a la organización civil Bastón Blanco? Sí, de persona llega yo con baja visión, también representando a la Dirección de Tránsito del Gobierno Departamental de San José. ¿Y participaste también de este proyecto? ¿Apoyaste a los chicos? Sí, apoyando a estos chiquilines, junto con la Dirección de Tránsito, apoyando todas estas iniciativas productivas, lindas e importantes, con mejorar la realidad de la discapacidad visual en el Uruguay de hoy, sensibilizar y concientizar a toda la sociedad, ¿no? Claro. Julio, decime cómo te puede llegar a mejorar tu calidad de vida, esta APP y también el semáforo sonoro, que ya existe en otras partes del mundo, pero aquí en Uruguay no. Sí, existe en otra parte del mundo. La idea es tratar de ser lo más independiente posible, si bien siempre tenemos que depender de algo o de alguien, inclusive los videntes dependen, uno trata de, en la vida, vencer obstáculos y vencer barreras físicas y arquitectónicas, quizás también algunas humanas. ¿Cómo es tu realidad cuando salís a la calle y querés tomar un ómnibus? ¿Cómo te das cuenta? Porque, digo, preguntás o sentís el ruido de que el ómnibus está llegando. Tú sabes que sin preguntar, la gente cuando hay en las paradas te ofrece la ayuda, el apoyo, que eso es bárbaro, es positivo si uno está solo y escucha el ruido del ómnibus, le hace seña, el coche para y te dice tal número, bueno, si me sirve, lo tomo. Y si no, espero. Digo, siempre hay que esperar un minuto más en la vida y tratar de pensar en positivo y tratar de buscar lo mejor para el resto de la sociedad, pero siempre con las buenas ideas que uno tiene o que trata de tener para todos, no para uno solo. También las nuevas tecnologías, ¿no? Incluirlas en lo que tiene que ver con la discapacidad. Hoy el mundo ha ido avanzando rápidamente en tecnología para discapacitados visuales como los celulares hablados, como los programas hablados para las computadoras, como instrumentos que permiten a la persona con baja visión poder tener mayor, digamos, posibilidad de ver las cosas sin tener que usar lentes. Independencia. Independencia es lo que uno trata siempre de inculcar. La independencia es fundamental a la hora de convivir con todos y para todos. Vamos a hablar un poquito con los chicos. Acá son unos cuantos de quinto año aquí del Liceo General de Artigas, del Liceo Militar. ¿Cuánto tiempo les llevó, bueno, realizar este proyecto y por qué eligieron este tema? Bueno, empezamos con la propuesta de ayudar a personas con discapacidad y buscando un poco la vía pública, la movilidad, se nos ocurrió que las personas con discapacidad visual son las que hoy en día no están tomadas en cuenta a la hora de nuevas tecnologías o aplicaciones que se ponen sobre la vía pública, ya que si uno piensa, los ómnibus tienen rampas para lisiados, hay rampas en las esquinas y ese tipo de cosas, pero para las personas con discapacidad visual no había nada. Entonces se nos ocurrió la idea de proponer un proyecto sobre un app que le indica a la persona por comando de voz cómo tomar un ómnibus, que le dé qué ómnibus es, cuánto tiempo falta para que pase. Bueno, estábamos escuchando a Julio de cómo eso le impactaría en su calidad de vida. Estoy viendo que todos se van corriendo, no sé si no quieren que hablen, pero se van todos corriendo para aquel lado. Ya para ir finalizando el móvil, ¿este proyecto va a quedar acá? ¿Cuál es la idea futura? No, en realidad lo que era primero era ver si esto tenía éxito y después podríamos pasarnos a tecnológico y tratar de crear estas aplicaciones que hicimos. O sea, tal vez el año que viene entonces este proyecto en particular, y ojalá que todos, hay 51 proyectos aquí en la Feria Departamental del Club de Ciencias, puedan volverse realidad. Muchas gracias a todos, tranquilos, tranquilos que no voy a hablar con ustedes. ¿Querés mandar un saludo? No, no, por favor. No, a tu madre, a tu padre, a tu familia. No, en realidad... A la docente que está trabajando. Agradecer a los chicos del Club, a Devia, a la gente de Uncu, a Gabriel, de Cachón, de todos los que nos ayudaron un poco en este proyecto. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Este liceo no se ha ocupado hasta el momento? Sí, no, no, todavía está bien. ¿Han tenido clase? Bien, regularmente. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, nos despedimos chicos, hasta mañana. Gracias, Noelia y gracias, Julio. Gracias a ustedes y siempre estamos a la orden para difundir todas estas actividades importantes. Bien, y ojalá que este proyecto entonces se vuelva realidad para mejorar la calidad de vida de muchas personas no videntes. Seguimos con ustedes.